¡Suscríbete al canal! ¿Han tenido importantes partidos para preparar este partido? Amistosos, por ejemplo, con Curicó, Ñulense. Sí, sí. Estuvieron dentro de los días que tuvimos libres. Creo que se trabajó de buena manera. Lo que te dije la semana pasada, que se trabajó muy bien. Acá tiene que dar resultados el fin de semana. ¿Han sido intensos los entrenamientos que hemos visto? Con todo para enfrentar este partido con San Antonio. Sí, ha sido muy intenso. Hemos tenido días que descalzar toda la tarde. Y por lo que te dije, esto nos va a servir para enfrentar lo que es el campeonato de la mejor forma. De los partidos amistosos, Giovanni, cuéntanos qué experiencia le ha dejado, qué aprendizaje para lo que ustedes querrán reflejar en San Antonio. Nada, los movimientos que hay que trabajarlos de buena manera, dosificar bien para aguantar todo el partido. Y la experiencia que nos va dejando esos partidos para lo que viene. San Antonio es un buen rival de los equipos que están arriba en la división. Ha sido un buen rival de los que están arriba. Hay que tratar de sacar algo allá. Ojalá ganar. El entrenamiento que vimos hoy día con los juveniles fue un poco, bueno, se vio un poco fácil, lógicamente para ustedes. Pero, ¿qué experiencia tiene, por ejemplo, para ti personal, que te vimos en la mitad del campo de juego y no tan atrás como en otros partidos oficiales? Como lo he dicho en las radios anteriores, hay que estar, acatar la orden del profesor, el profesor que juega atrás, tengo que hacerlo al medio como me toca en este momento. Hay que hacerlo de la mejor forma y a servirse para el equipo. ¿Dónde te acomoda más a ti, en atrás como central o un poco más arriba como en la contención? La verdad que de las dos formas me acomodo bien. No tengo problemas con eso. Ahora sí, el jugar al medio es otro despliegue físico, pero eso se va adquiriendo a través del entrenamiento. Aún faltan dos días para preparar este partido con San Antonio. ¿Qué crees tú que le falta o a lo que le pondrá en énfasis estos entrenamientos? Yo creo que en estos momentos estamos bien preparados. Encuentro que hemos trabajado de buena manera. El equipo se ve con convicción a lograr algo y queremos salir del lugar en el que estamos. Como tú recién me dices, hasta el ánimo se ve distinto al parecer que en este 2016 empieza con todo mejorando para usted. Sí, sí, ojalá cumplir la meta que tenemos que salir de la posición en la que estamos. El equipo se ve más unido, más afectado a lo que queremos y estamos trabajando todos para el mismo lado. ¿Aún están a tiempo para remontar matemáticamente? ¿Pueden estar en la parte, o mejor acomodado a la tabla? Sí, 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 podemos. Lo tenemos claro eso y solamente nos sirve eso más. Muchas gracias, Giovanni. De nada.